Golazo y hoy recibimos en desayunos informales a la productora ejecutiva de Golazo, Valentina Cuagliotti, le damos la bienvenida, me gusta verte aquí de nuevo, y a Gastón Martínez que es director de Golazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por recibirnos, por haber ganado espacio. Bueno, siempre estos lindos desafíos, ¿no? La verdad que sí, desde Cusi como productora social, lo que nos gusta hacer es hacer visibles temas invisibles, contar historias que merecen ser contadas y de alguna manera plasmar la realidad social de una forma inspiradora y positiva. Y bueno, en Golazo con el equipo encontramos una oportunidad de poder retratar el viaje al Mundial en Perú de la selección uruguaya de futsal down. Y por eso, bueno, Gastón y Sofi, que no está acá pero también es del equipo de Cusi, se fueron allá y estuvieron 10 días compartiendo cada segundo con el equipo y logramos este gran proyecto que es una miniserie documental de 6 capítulos de menos de 10 minutos cada uno, que ayer preestrenamos en el movie y que hoy a las 20 horas vamos a estrenar en una cuenta de Instagram que es arroba golazo y un bajo serie. El fútbol de por sí tiene algo muy uruguayo, ¿no? Tiene algo muy nuestro, que nos une a todos, que creo que es común y eso como puntapié también para contar todo el resto de la historia, ¿no? Sí, tal cual. Para nosotros también el fútbol es como una gran excusa, ¿no? Claro. También como para conectar. Es como, ah, mirá, fútbol, selección uruguaya, pero pum, hay una selección de Futsal Down. Es como, opa, ¿de qué me vas a hablar? Entonces, era como una excusa para hablar de esta selección. ¿Cómo fue trabajar con los protagonistas? ¿Cómo lo vivieron ellos y cómo se sintieron ustedes? Impresionante. Una experiencia de vida una. O sea, estabas con ellos y estabas totalmente, o sea, siempre irisado, ¿no? Porque cada cosa que tienen, ¿viste? De espontaneidad, de todo. Y en ese sentido, o sea, nosotros éramos como un grupo súper reducido. Entonces, eso lo hacía como súper íntimo. Claro. No se sentían invadidos, digamos. No, cero. Al contrario, éramos uno más. O sea, venían, me agarraban la cámara. Era como, está, era como la conviviana. Era uno más el grupo. Van a verlo en los capítulos. Esa espontaneidad, desde que habla Gastón y esa intimidad, se retrata. El hecho de haber decidido ir con un equipo tan chico, como dice Gastón, solo Gastón y Sofi, para estar desapercibidos, como con eso, una cámara, un micrófono, se integraron tanto que los chiquilines eran y hacían más allá de la presencia de ellos. Entonces, creo que esa espontaneidad se ve. Está igual. Y lo que está bueno es que el documental es súper observacional. O sea, la serie es observacional. No hay ni una entrevista. Es 100% como, hay mucha decir... Como que uno está ahí presente. Como que sos una mosca. Es una mosca que vas viendo como pinceladas de momentos, diálogos, miradas, situaciones, eso, espontaneidades, y podés percibir la esencia de lo que se vivió. Claro, vas con una idea a hacer ese rodaje, obviamente, porque tenés que explamar algo. Decir, bueno, vamos a plantear y vamos a tratar de lograr esto. Y te encontrás con eso que vos decías. Con la realidad. Con la realidad y todo el tiempo con la historia erizado, emocionado, me imagino, todo eso, ¿no? Sí, no quiero spoilear, obviamente, pero hubo muchas situaciones adversas a lo que uno se imagina. Vas a un mundial, al principio vas a estar en el hotel, después vas a jugar. Pero la realidad es que después te chocás con la realidad que es otra, o hay cambios, o hay que ajustarse. Y eso está bueno porque no solo nosotros lo tuvimos que sortear, sino también ellos, ¿no? Era como, opa, ¿y ahora cómo nos paramos frente a esta situación? Claro. Y ellos... Y también creo que hay un detalle que no es menor. Ganar un partido es una cosa y perder otro partido también emocionalmente te cambia, ¿no? O cambiaba, ¿no? Tal cual. Pero yo creo que ahí hay un gran aprendizaje hacia nosotros de cómo lo vivían ellos, ¿no? O sea, obviamente, es durísimo perder, pero también es como actúan ellos frente a la vida, ¿no? También, de cómo, desde dónde se, desde qué lugar toman esa derrota. Claro. Entonces, me parece que ellos también lo toman desde el lugar del aprendizaje y del, no importa, estamos acá, estamos viviendo un mundial. Yo nunca había ido a un mundial. Estoy viviendo los mejores. Y claro, Valentina, ayer se hizo el preestreno, ¿cómo lo vivieron? Fue alucinante, fue en el movie, en una sala de cine, imagínate, para ellos, los chiquilines. Verse ahí, verse en la pantalla grande, estaban emocionadísimos. O sea, fue un espectáculo verlo con ellos, con sus familias, también con las empresas y con los socios productores que nos ayudaron a hacer todo este proyecto, obviamente. Fue súper lindo. Y lo más importante también es, nada, es como lo que decía Gastón, o sea, lo que vivieron las personas que fueron ayer y lo que vivió el equipo de ICUSI cuando fue allá, es algo de muy alto impacto para mí y que es lo que queremos lograr con esta serie. Gastón y Sophie, cuando volvieron, me decían, al segundo o tercer día nos olvidamos realmente del síndrome Down, se bajó como eso, ¿no? De que uno a veces, y ya veíamos a Luis, a Agustín, o sea, lograron como que atravesar eso que la sociedad a veces tiene, no ese filtro. Ellos lo lograron, los que estábamos ayer, lo logramos y eso es lo que buscamos desde ICUSI con la serie. ¿Cuánto pesa tu historia personal, Agustín, tu hermana, en esta búsqueda de eso, de buscar sacar el velo de la sociedad y que los vean como seres humanos? Mirá, bueno, Agustín estaba allá, ayer, con su emprendimiento de dulces melodías, invitando, agasajando a todos con algunas cosas antes de entrar y a la gente que nos felicitaba yo le decía, ella era culpable, sin Agustín no existiría ICUSI y sin ICUSI no existiría golazo, de alguna manera. Entonces, evidentemente que pesa, cuando, bueno, vos sabés bien la historia, cuando Agustín nació, yo tenía 10 años, cuando me dicen que tenía el síndrome de Down, para mí con 10 años no significaba nada. Creo que esa espontaneidad e ingenuidad sana que tienen los niños y la perdimos los adultos, para mí era mi hermana y era divina y el síndrome de Down no significaba nada. Pero sin embargo, la sociedad me trataba de imponer una tristeza que yo no sentía. Era como que me daban el pésame en lugar de felicitarme por mi hermana que acaba de nacer. Eso para mí marcó tanto fuego que años, 10 años después, se convierte en la idea de fundar ICUSI, ¿no? Como una productora social que cuente la realidad social y los temas sociales desde una mirada positiva, inspiradora. Con los mismos lentes con los que yo aprendí a ver Agustín desde que nació, veo la realidad social y es como en ICUSI, y gracias al equipazo que tengo con Gastón, con Sofi y demás, es como queremos contar la realidad, ¿no? Buscando, nada, van las cosas desde la luz y no desde la sombra, desde lo que pueden y no lo que no pueden. Sí, sí, desde lo positivo y no lo negativo. O sea, todo lo que genera un nacimiento más allá de lo que es el síndrome de Down. Y también ir como que derribando un montón de barreras que lamentablemente están instaladas en la sociedad. O sea, como puede ser el síndrome de Down, como otras situaciones que se plantean en el día a día, además. Totalmente, por eso también decidimos que Godilazo sea lo más accesible posible. Es una serie que le van a dar con subtítulos, también tiene lengua de señas, tiene la interpretación también. Queremos e intentamos de discurso y como abrirnos. Y para nosotros, bueno, como decíamos un poco ayer con Gastón y con el equipo, o sea, Godilazo para nosotros es un mundial en el que ganamos todos. Y justo sale, en este año fue, bueno, natural, pero sale, en unos meses vamos a dar todos, ¿no? Apoyando a la otra selección, como me gusta decir a mí. Hay varias selecciones, esta es una, la selección Futsal Down, la otra es la que vamos a estar apoyando en el mundial. Y nada, para mí es un mundial en el que ganamos todos porque ganaron ellos al vivir esta experiencia increíble que fue única, obviamente. Ganó Uruguay porque gracias a ellos pudimos estar allá y Uruguay dijo presente en este mundial en Lima, Perú, por primera vez. Sí, sí, a ser visible, como vos decías. Totalmente, pero sobre todo gana la sociedad en la medida en la que se va abriendo la cancha en términos futbolísticos y vamos logrando oportunidades reales, que eso es lo que se necesita, ¿no? Eso es lo que la sociedad necesita, oportunidades reales. Y ojalá... No quedarnos en el discurso políticamente correcto. Totalmente. En hechos. Y ojalá no tengamos que hablar más de, ah, es la selección Futsal Down. Totalmente. Son unos jugadores de fútbol porque realmente, o sea, Gastón puede contar, iban con una nutricionista, ¿no? Concentraban, capaz que contáis, o sea, lo vivieron como cualquier jugador. Sí, sí, tal cual. O sea, yo nunca había estado en una concentración porque nunca fui a un mundial, pero tal, o sea, todo lo que lo rodeaba era sumamente profesional. O sea, che, hoy podemos comer, o sea, un día el premio era, che, si hoy ganamos hay pizza y coca. Era como, no. Como todo deportista, todo jugador de fútbol. Tal cual. Ayer fue el prestreno, el prestreno. Exacto. ¿Ellos lo vieron? Vimos dos de los seis capítulos. O sea, la serie está compuesta por seis capítulos, pero también desde Cusi lo que decidimos fue que esto fuera acceso público y que la gente se pudiera comprometer y ayudarnos a darle difusión a esta causa. Entonces, la idea es que vamos a estrenar esta noche el primer capítulo en el Instagram y por seis semanas, cada miércoles, un capítulo nuevo. Ayer solo vimos dos, así que cuando salieron era como, ay, queremos ver más, están desesperados de qué viene, qué viene. Claro, ¿y qué dijeron? No, y felices, felices. A ver, hubo llantos, hubo risas, todo tipo de emociones, la verdad. Nosotros teníamos miedo porque decíamos, ¿qué se esperan? Claro. Yo un momento antes de empezar les dije, a ver, esto no es una cobertura futbolística. No, y la expectativa que nos generamos todos. Claro, claro. A veces no. Tal cual. Yo decía, ojo que no vamos a poder mostrar todos los partidos de nuevo porque esto es algo cortito. Tampoco es el video del viaje, viste, a Bariloche. O sea, no pienses que va a estar cada cosa ahí porque no es la cobertura 360 de cada segundo. Los ciclines iban como captando situaciones, momentos. Y muy desde el espíritu documental, desde obviamente, acá queremos hablar de un tema de base que, con el fútbol, como decía Aston, como lenguaje común, como algo que entretiene, que capta, lo que nos interesa es mostrar otra cosa, mostrar las vidas, cómo son, cómo reaccionan, cómo se manejan, porque ahí hay una riqueza, hay un aprendizaje increíble. Valentina, ¿cuál es la cuenta entonces para verlo? Es en Instagram, es arroba golazo-serie. Perfecto. Bueno, felicitaciones. Éxito. Éxito. Gracias a todos. Un placer enorme. Gracias. Un placer. ¿Dónde nos vamos? ¿Nos vamos a una pausa? A la pausa. Tengo que mandar un saludo.